En 1967 conoce a Jorge Durietz y junto con él funda el grupo Los Cronopios, con el cual se presentan en Punta del Este, Uruguay, haciendo un repertorio de Los Beatles. En 1968 el grupo se reduce a un dúo acústico que llaman Pedro y Pablo, nombre con el cual serían conocidos en las siguientes décadas, generando una legión de fans que fue aumentando con los años sobre la base de la poesía de sus letras. Las vocalizaciones y riqueza musical, y la actitud contestataria, comienzan a circular por los cafés, concert y teatros del circuito porteño, hasta que en 1969 graban su primer simple con los temas Yo vivo en esta ciudad y los caminos que, no sigue nadie. En 1970 graban su primer LP, que contiene los temas del simple y el hit La Marcha de la Bronca, canción con la cual ganan el primer premio en el Festival Nacional de Música Vite. Otros temas que componían aquel primer LP fueron, Donde va la gente cuando llueve, Vivimos, Paremos, Che ciruja y Guarda con la rutina, entre otros. A partir de 1971, el sello discográfico comienza a rechazar temas de Cantilo propuestos para el segundo disco, como en este mismo instante o Catalina Bahía, por lo cual cambian al sello Trova y graban en 1972 el segundo LP llamado Conesa. Los temas antes censurados fueron luego Canciones Emblema del dúo y, en el caso de Catalina Bahía, se convirtió en un auténtico himno de Fogón. En 1973 graba su primer LP solista llamado Miguel Cantilo y Grupo Sur y en 1974 graba Apóstoles, junto a Durietz y a otros músicos de la Cofradía de la Flor Solar. Aunque este álbum no aparecería hasta 1981 por razones de censura.